¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Familia Dorada. Para nosotros un placer contar con la presencia de todos. Como pueden ver, estamos preparando el programa del día de hoy y este es un personaje muy querido para nosotros. Los que estamos son poquitos más grandes y aún así para muchos de nuestros abuelos, porque marca mucho nuestra infancia. Al final del programa van a saber quién es, pero estamos celebrando lo que es el mes del adulto mayor y tenemos muchas sorpresas durante este mes. Para hoy, por ejemplo, iniciamos también todo lo que es la historia de la mascarada costarricense. También tenemos a Don Hernán, tenemos la Escuela de Oro que se celebró el lunes pasado y recordarles que si Dios quiere, este lunes que viene en el Hospital Nacional Geriátrico se va a celebrar también la Clínica de la Memoria para que estén atentos. Iniciamos Familia Dorada. Mi nombre es Franklin Hayden, soy licenciado en terapia respiratoria, tengo una maestría en movimiento humano, trabajo para la caja desde 1991 en el Hospital Nacional de Geriatría, trabajo desde el año 2000, acá aplico en el Laboratorio de Función Pulmonar y colaboro en el programa de rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar. La actividad de hoy estuvo enfocada en ejercicios prácticos para las personas que tienen problemas pulmonares crónicos. La idea con la charla es facilitarle a las personas y educar a las personas sobre reeducación ventilatoria, mejorar sus formas para respirar. La importancia es que el adulto mayor con problemas pulmonares crónicos es muy sedentario y la idea es que la persona se vuelva más activa, haga más ejercicio, mejorar las actividades de su vida diaria, enseñarles a hacer ejercicio, actividad, técnicas de conservación, cómo pueden hacer sus actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, cocinar, hacer sus cuidados personales. Dentro de la rehabilitación pulmonar y las educaciones que se le impartió a los adultos mayores que estuvieron acá presentes, se les explicó sobre algunos equipos que pueden utilizar, que cuenta la institución, para facilitarle la expansión de los pulmones, que es uno de los problemas que tienen este tipo de personas. Y ejercicios que se llaman no específicos, que ayudan a mejorar o a utilizar diferentes grupos musculares en actividades de su vida diaria, mejorar el patrón respiratorio. Un detalle muy importante en el adulto mayor que tiene problema pulmonar crónico se llama la hiperinsuflación dinámica, y es que las personas cuando hacen ejercicio o actividad, reducen su tiempo para exhalar y el aire se les queda atrapado. Entonces los pacientes siempre refieren que no pueden tomar aire, y en realidad el problema es que no pueden tomar aire porque su pulmón ya está lleno. Con las charlas de hoy la idea es ayudarles con maniobras técnicas, a ayudarles a evacuar este aire que se encuentra atrapado para reemplazarlo de alguna manera por aire fresco y que les facilite hacer sus actividades de vida diaria. La charla del día de hoy ha sido fabulosa para todas aquellas personas que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, personas con problemas respiratorios. Pero no solamente esto le puedo decir, yo le podría decir e invitar a todas las personas que ven el programa, Escuela de Oro del Hospital Blanco Cervantes, es una excelente propuesta que han hecho para las personas adultos mayores, que no solamente asisten con sus familiares a citas médicas al hospital, sino para todo aquel adulto mayor que tenga opción de venir y hacerlo, me pareció muy importante porque nos dieron consejos y practicamos ejercicios que nos van a ayudar muchísimo en el desempeño de nuestra vida cotidiana. Muy buenas, mi nombre es Erick Miranda Valverde, soy médico especialista en geriatría y gerontología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. En esta ocasión deseo hablarles en relación a lo que representa el síntoma de dolor. El dolor es un indicador de daño tisular, algo está sucediendo y muchas personas buscan primero premedicarse con remedios caseros o van a la farmacia y piden algún medicamento o incluso en los supermercados o las pulperías. Cuando un dolor se vuelve frecuente y que no ha sido diagnosticado, ese es el aviso de que algo malo está sucediendo y en vez de automedicarse y estar aguantando dolor hay que buscar atención médica, ya que un problema a tiempo puede ser prevenido o puede ser tratado antes de que ya sea demasiado tarde. De nuevo, el dolor es un indicador de lesión y hay que ir a buscar cuál es la causa y no es simplemente dar un medicamento que alivie transitoriamente el problema. Hay que buscar cuál es la razón antes de que sea demasiado tarde. Muy buenas, mi nombre es Daniel Valerio, yo soy especialista en geriatría y gerontología y soy uno de los médicos que forma parte de la clínica de la memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Las clínicas de la memoria funcionan como unidades multidisciplinarias, es decir, participan miembros que pertenecen a diferentes especialidades. En el caso de la clínica de nosotros tenemos un neurólogo, un psiquiatra, psicólogos clínicos, enfermera de salud mental y estamos nosotros los geriatras. Ese grupo de especialistas se dedica a realizar una serie de actividades que tienen como objetivos fundamentales los siguientes. Uno, hacer el diagnóstico lo más preciso posible de las alteraciones de la memoria y del comportamiento que presentan los pacientes que consultan a este hospital. Y en segundo lugar, la educación y la formación para el cuidado de los familiares. Una vez que se completan estos dos objetivos, los pacientes pueden seguir un periodo de tiempo siendo atendidos en la clínica de la memoria o referidos a la consulta corriente de geriatría. Las enfermedades que afectan la memoria son muy variadas, de manera que hay que completar un protocolo de estudios muy complejo que lleva su tiempo para poder determinar si la persona tiene en primer lugar una verdadera alteración de sus funciones mentales y después tratar de determinar la causa. No todas las personas que consultan en la clínica de la memoria es porque tienen Alzheimer. La demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay una serie de enfermedades que tienen los mismos síntomas o síntomas muy parecidos que también se llaman demencias. Como por ejemplo, la demencia vascular, que es cuando han ocurrido pequeños derrames o derrames grandes en las partes del cerebro que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. Ese tipo de padecimiento se llama demencia vascular. Otras enfermedades que pueden producir demencia son, por ejemplo, la deficiencia severa de vitamina B12 o la deficiencia severa sin tratamiento oportuno de hormona tiroidea. Hay golpes en la cabeza, ya sea uno solo, grande o múltiples golpes repetitivos, como en el caso de los boxeadores. También hidrocefalia o tumores en el cerebro. Es decir, existe una serie de enfermedades que pueden producir fallos cognitivos o demencia. El objetivo entonces de la clínica de la memoria es ir completando este protocolo para determinar específicamente si hay fallos, qué tipo de fallos son y cuál es el origen de esos fallos. Bueno, sumamente difícil. Yo veo las drogas totalmente inundando toda la población en general. Y eso está ocasionando tanta inseguridad, tanta muerte. Es preocupante porque ya las autoridades no dan abasto, no pueden hacer absolutamente nada. En muchos casos la gente se reserva el acusar o el decir a dónde hay, a dónde hay focos de gente indeseable. Y ese problema lo sufren las autoridades. Y ese problema lo sufren el acusar o 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 el acusar. Don Rafael Ángel Valerín nace en 1824 en Cartago. Vivía en una casa de adobes frente a la fontana. Don Lito era relojero, creador de sombreros, hojalatero y hacía marionetas. Era muy querido por su comunidad. No se sabe con certeza cuándo pasó de artesano a mascarero. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que se dedicó a hacer mascaradas a la Virgen por un milagro. Él entró a la iglesia de Los Ángeles y en un rincón se encontró una cabeza de una máscara original de España. La tomó y le hizo un cuerpo de madera. De ahí Don Lito conformó la primera mascarada y formalizó el hermoso matrimonio entre la mascarada y la cimarrona. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la piedad, celebremos la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Condominios Don Jesús Donde su tranquilidad es nuestra prioridad. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos. Pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la Ruta del Saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Con la piedad, celebremos la vida. ¿Qué tal amigos? Soy Álvaro Solano, licenciado en Psicología, y quiero invitarte a que me acompañes en los diferentes talleres de lo que estamos realizando aquí en Campo Santo de la Piedad. Puedes llamar a los números que aparecen en pantalla para que te den toda la información de los lugares y las fechas donde los estamos realizando. Recuerde que estos talleres son completamente gratuitos y están enfocados a todas las personas, clientes y no clientes de Campo Santo de la Piedad, a que vengan a vivir con nosotros un proceso diferente y una metodología diferente en torno a la pérdida de un ser querido. Saludos y bendiciones. Con la piedad, celebremos la vida. Bienvenidos a la Familia Dorada. Un gusto estar ahí compartiendo con ustedes esos hogares que nos edifican domingo a domingo, semana a semana, para compartir estos mensajes con toda la Familia Dorada. Más que octubre, es el mes del adulto mayor, la Iglesia también propone el mes de las misiones, de ahí que cada uno de nosotros se convierte en misionero. Y arrancamos el primero de octubre, pasado lunes, con el día de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora, virgen de la Iglesia, patrona de las misiones. Ella misma que estuvo postrada por años en su lecho de enferma y la Iglesia la declaró patrona de las misiones porque se dedicó por entero a rezar por los misioneros. Toda la Iglesia, pastoralmente, es misionera. Usted y yo, ahí en su casa, y principalmente porque la familia es la primera tierra de misión. No hay que pensar allá en los misioneros de África, de la India, de China, de otros continentes, sino que ahí en su casa, en su barrio, en su comunidad, en su parroquia, en su vicaría, usted es misionero todos los días. Todos los días tenemos que anunciar simplemente que el Evangelio es buena noticia y tenemos que erradicar de nuestras vidas de sanación interior de las malas noticias. No hemos de comunicar solo chismes, injurias, calumnias, sino la buena nueva que nos regala el Señor todos los días y especialmente los domingos. Dios los bendiga. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, tratando de contarles alguna cosilla que diga la historia. Bueno, este mes es el mes del adulto mayor, por lo tanto el mes mío, obviamente. Pero yo creo que debemos reflexionar un poquito qué significa eso. Porque para mucha gente celebrar el mes de los viejitos, que no sirven para nada, que hay que guardarlos, refugiarlos en un asilo o en un hospital, o en el último rincón de la casa para que no estorben. Poniéndolo en los términos que para muchos es una triste realidad. Y eso me ha hecho a mí reflexionar sobre lo que era el anciano antes. Y empecemos por recordar cómo nuestros ancestros tenían el consejo de ancianos. Para llamarlo de esa manera, en muchos otros lugares recibieron diferentes nombres, pero en síntesis, era el consejo de ancianos, era la experiencia, era el saber hacer, era el saber conducir, era el saber aconsejar, era el saber decir, no metan las patas, para ponerlo en términos populares. Luego, ya no eran tan consejos de ancianos, sino que eran el gobernante, era el abuelo, el que se reunía en la esquina de la plaza a ver cómo andaban los temas del pueblo y poder aconsejar a los muchachos, a los jóvenes. Pero ahora resulta que es un delito decir que se es viejo y decir que se puede conducir a la sociedad por un camino más seguro. Me decían un día de estos que ya no es que les cueste trabajo conseguir, trabajo, perdón, en la redundancia, a los mayores de 40 años. No, sino que a personas con 40 años ya les cuesta conseguir trabajo porque se considera que son obsoletos. Y que los famosos milenians que van y tienen pocas estabilidades de 3, 4 años en un trabajo, perdieron aquella continuidad, aquella cercanía con el lugar del trabajo. No, amigos, el mes del adulto mayor no es para festejar al viejo inútil. El mes del adulto mayor debe ser para festejar, ¿saben qué? Y voy a ser bien pesado, festejar el mes de la sabiduría. Y cuando los jóvenes lo entiendan, entonces empezarán a ser un poquito sabios. Eso al menos digo yo, aunque no lo diga la historia. Experiencia acumulada Una de las poblaciones cada vez más creciente en Costa Rica es la de los adultos mayores. Esto fue Experiencia Acumulada. ¡Gracias! 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 Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos. Pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico Elegancia y distinción en todo lugar Clínicas de la Audición, CDA, nace en el 2004 con el fin de ayudar a una población creciente con problemas auditivos. Sus fundadores, con más de 25 años de experiencia, garantizan un servicio personalizado, humano y de alta calidad. Nos interesan las personas. Con base en ese lema, nosotros desarrollamos desde hace muchos años un plan de responsabilidad social que consiste básicamente en evaluar de forma gratuita a toda aquella persona adulta mayor. Y nuestro enfoque humanista, más que todo lo que busca, es que las personas que tienen problemas auditivos puedan reinsertarse en su vida y mejorar su calidad de vida. La sede principal está ubicada en Romocer y pone a su disposición 11 clínicas más en el país y una subsidiaria en Panamá, todas con equipos de última tecnología. Sus principales beneficios son consultas gratuitas para el adulto mayor como parte de su plan de responsabilidad social, orientación a pacientes y sus familiares, despacho de recetas de la caja costarricense del Seguro Social y prueba de audífonos. En clínicas de la audición ofrecemos todos los servicios de evaluación audiológica, todo lo que es la parte también de rehabilitación audiológica. La ventaja es que nuestros 12 sucursales y la de Panamá cuentan con esos equipos que van a ser totalmente certificados y calibrados. Síntomas como poner el volumen del televisor muy alto, escuchar ruidos o un pitido constante dentro del oído, o no entender claramente cuando le hablan, son claves para tomar acciones y marcar la diferencia a tiempo. Clínicas de la audición ofrece una amplia gama de productos y servicios. Los principales son adaptación de audífonos de vanguardia, implante coclear, valoración y diagnóstico de la audición, rehabilitación auditiva. Dispone del Centro Auditivo del Adulto Mayor, especializado en la atención de pacientes mayores de 65 años y terapia láser para tinnitus. Servicios de primera calidad, respaldo profesional y su compromiso humano. Visitar clínicas de la audición es el primer paso para mejorar su salud auditiva y recuperar su calidad de vida. Muy buenas para nuestros estimados de familia dorada, vamos a continuar hablando de una planta que es muy importante que sepamos cuál es y cómo utilizarla. Vamos a hablar del orégano. El orégano es una planta europea, se llama origanum vulgare. Esta planta es un antibiótico muy fuerte. Esta planta sirve primero para los problemas broncopulmonares. Tos, gripes, refrios, amígdalas inflamadas, rinitis, gripe. Entonces, esto se hace en infusión. Se agarra una porción como esta, se pone en una taza, se le echa el agua hirviendo. Después de cinco minutos se toma dos al día, tres días. Y si quiere le puede poner miel de abeja, pero no se debe de hervir. ¿Por qué? Porque esto tiene dos aceites, que es timol y carbacrol. Si hervimos, se volatiliza y se pierde el efecto medicinal. Y el otro error que comete en Costa Rica cuando tiene tos, lo hierven en leche. Dos errores. Primero, no se debe hervir porque pierden los aceites curativos. Y segundo, si yo tengo problemas de la garganta, tos, gripes, refrios, y como queso, o tomo leche, o cualquier cosa con queso, es el medio cultivo para aumentar los microorganismos. Entonces, dos errores que no deben cometer. Entonces, el orégano se toma en infusión y no se debe de hervir. Y el mejor jarabe para todos que existe es el de orégano. Pero ya la preparación del jarabe es en otra forma y se vende. Entonces, orégano también puede usarse en la sopa de frijoles. Entonces, se pone la sopa de frijoles, desgraciadamente se hierve. Pero lo que tiene que hacer es que se ponen los frijoles a hervir. Cuando ya los frijoles están listos, se destapa la olla, se pica, se echa el ajo, el orégano, lo que quieran, y se tapa. Ya no hay una decocción. Entonces, va a ser medicinal. Pero si ustedes lo hierven desde un principio, hay buen aroma. Y dicen, qué rico, cocinan acá. Pero se ha perdido el efecto medicinal. Aquí tenemos una planta que la gente le dice orégano chino. Debo aclarar, ni es orégano ni es chino. Y como una cosa que nosotros no sabemos científicamente, los riesgos son muchos. Entonces, nosotros no recomendamos utilizar esta planta como orégano. Y las personas lo utilizan en ensalada, en el arroz, en sopa. Por favor, no lo hagan. Utilicen el que es el orégano o los oréganos verdaderos. Pero este no es recomendado. Muchas gracias. Y en Así Era vamos a recordar lo que son leyendas costarricenses. Este mes se celebra lo que es la mascarada costarricense. ¿Quién no recuerda en aquellas épocas donde nuestros abuelitos en un corredor nos contaban historias de miedo? Vamos a ver si por aquí nos pueden contar algo. ¿Cuál es su nombre? Bueno, yo me llamo Sonia Chacón. Doña Sonia, ¿usted conoce sobre leyendas costarricenses? Mi abuelita me contaba bastantes. ¿Cuáles leyendas le contaba a su abuelita? Mi abuelita hablaba de la leyenda de la cegua, la de la llorona y la de la carreta sin bueyes. ¿Cuál le daba más miedo? La llorona. Cuénteme un pedacito, a ver si se acuerda. Bueno, abuelita decía que la llorona se escuchaba en los ríos porque ella había botado a sus hijos. Se le habían perdido, algo así era. Entonces en las noches de lluvias en el río se escuchaba a la llorona llamando a sus hijos y ella decía, ¿dónde están mis hijos? Y entonces siempre me daba mucho miedo porque hay muchos ríos cerca, ¿verdad? Entonces es así como la más latente de que uno dice, en el río me sale la llorona. Yo le voy a regalar a usted estas galletitas de coco. Son de una fábrica que se llama La Marselleza, están a la juela y son galletas tradicionales. Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le puede dar usted a la gente para que pueda este mes contar leyendas en sus casas? Que retomemos otra vez lo que es la cultura criolla, que retomemos otra vez a nuestros hijos, a nuestros nietos, de sentarnos y hablar de todas las historias que nos contaban nuestros abuelitos. Mario, cuénteme, ¿cuáles leyendas conoce usted? Bueno, yo me acuerdo, no exactamente ni mi madre ni mi abuela me contaban, sino que nosotros nos sentábamos en el comedor de un vecino, ya un señor mayor. En esos tiempos éramos un grupo de jóvenes, y el señor, ya nos contaba las leyendas, nos contaba mucho la de la cegua, nos contaba la del cadejo, la de la carrueta sin bueyes, la llorona, la tulevieja. O sea, ya son bastantes las leyendas que nos contaban, y todas urbanas, ¿verdad? Y dígame usted, al escuchar esas leyendas, ¿qué sentía? En esos tiempos uno era muy joven, chamaquillo, diríamoslo así, y a uno le daba miedo, más que todo andar en la noche, porque eran los tiempos aquí en Gravilias, en Desamparados, donde había muy poca luz y era muy poco habitado, entonces a uno le daba miedo ahí cuando andaba por los cafetales, cuestiones por el estilo, y más que todo en las noches. Cuénteme una de esas leyendas, a ver, un pedacito para ayudarle a usted unas galletitas. Una de las que más me gustaba era la del cadejo, era el perro, el famoso perro que andaba con, le salía a los borrachos más que todo en las noches, un perro que andaba con las cadenas y las avanzaba en el pavimento, en aquel tiempo era más que todo el lastre, ¿verdad? La calle del lastre, entonces le salía a los borrachos alcohólicos para asustarlos, y que supuestamente era para que trataran de dejar de tomar. Yo aquí les regalo a usted las galletitas por haber participado con nosotros, ojalá las disfrute, estas son galletas de Natilla de la Marselleza, que ustedes saben que está en Alajuela, es una fábrica, ahí aparece el número abajo por si acaso para que hagan sus pedidos. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden, las leyendas eran como anécdotas, pero igual también eran formas de aleccionar a los niños de aquel tiempo para que aprendieran sobre principios, porque por ejemplo, la llorona era como perder la inocencia y hacer cosas antes de tiempo, o el cadejo era el irrespeto a los papás eventualmente, o como dijo Mario, la gente que se portaba mal se la llevaba al cadejo, o la, digamos, la cegua, que también era porque era muy vanidosa. Y así vamos a seguir contándoles a ustedes muchas cosas aquí en Asiera. ¿Sabían ustedes que todos los países tienen sus propias leyendas? Estas son relatos de sucesos que conllevan siempre una lección. Hoy, en Cuenta la Leyenda, les vamos a hablar sobre el cadejos. Oigan, sí, ustedes, antes, hace mucho tiempo, mi nombre era Benjamín. Yo era un hombre que fui muy mal hijo. Fui muy malo con la gente que me rodeaba. Le hice mucho daño a todos los que me amaron. Era mujeriego, alcohólico, y sí, me encantaba tomar. Tomaba sin parar y gastaba el dinero que mis padres me daban con mucho esfuerzo. Mis padres muchas veces me llamaron la atención y yo me burlaba de ellos. Incluso hasta un día les falté respeto levantándole la mano a mi madre. Desobedecía todo el tiempo. Pero un día, como les decía, llegué muy tomado, muy borracho. Y mi padre, al querer llamarme la atención, me levantó la mano. Y mi madre se atravesó y la golpeé. En ese instante fue algo muy extraño. Yo sentí que mi cuerpo me dolía, mis huesos se desquebrajaban, se encontraían y mi sangre hervía. Y sentía que mi cabeza me iba a estallar. En ese momento vi como mis manos se transformaban y salían. Cabello de ellas y unas uñas largas. Fue algo horrible y salí corriendo. Al darme cuenta estaba caminando en cuatro patas. No sé quién se habrá enojado conmigo, si Dios o algo más. Solo puedo decirles que a partir de este momento yo nada más oí una voz que me decía, Cadejo quedarás y a todos en el pueblo ayudarás. Ya pronto voy a cumplir cien años de mi condena. Y dicen también que después de cumplir cien años, me transformaré nuevamente en hombre para caminar libre por las calles. Solo un consejo les quiero dar. No le falten el respeto a su madre ni a su padre. Honrenos como debe ser. Esto fue Cuenta la leyenda. Condominios Don Jesús, ubicados del peaje de Pozón de Orotina, 900 oeste y 800 al sur, a solo 45 minutos de San José. Con lotes desde 500 metros cuadrados en adelante. Con 15 modelos de casas listas para construir. Seguridad 24-7. Zonas recreativas. Cumplimos con la ley 7600. Condominios Don Jesús, donde su tranquilidad es nuestra prioridad. Buenos días, Josué. ¿Hay unas galletas ahí que le dejó su abuela? Gracias, abuelo, pero yo me tengo que ir. Chao. Josué, ¿qué es lo que le está pasando? Orlando está hablando con May en el cole. Se veían súper felices. ¿Y quién dice que conversar con alguien es engañar? Este libro que tengo aquí habla de una historia muy similar a esa. Yo sé que a usted le va a gustar. ¡Gracias! 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 Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Y hoy en Viejitas Pero Bonitas les hablaremos sobre Nathaniel Adams Coles. Nació un 17 de marzo de 1919 en Santa Mónica, California. Y falleció un 15 de febrero de 1965. Y es más conocido como Nat King Cole. Fue pianista y cantante estadounidense de jazz. Y es considerado uno de los mejores del país. Cole alcanzó el número uno de ventas en 1950 con la canción Mona Lisa. Y fue el primer afroamericano en tener un programa de radio propio. Y en 1950 repitió la proeza como un programa de televisión. Cole luchó toda su vida contra el racismo. Y se negó a actuar en lugares en los que se practicaba la segregación racial. Y se negó a actuar en la canción Mona Lisa. Y se negó a actuar en la canción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora el resultado no se hará esperar. Ya oigo su palpitar. Pero qué emoción un hijo va a nacer. Hola, papá. Pero qué he hecho. Soy Milton. Tu seguro servirá. El monstruo Milton en la sociedad secreta. Club privado. Solo para monstruos. Límpiese sus horrendos pies. ¡Atención! ¡Atención! El club secreto de la hermandad de los monstruos anónimos abre su sesión. ¿Alguien tiene algo que decir al comité de orden y vigilancia? ¡Yo! Pero pensándolo bien me abstengo porque si me acuso no hay quien me defienda. Ay, Luz, me parece raro. Porque sé que pagaron la cuenta de la compañía de Luz. Por fe no venimos al temprano. Porque perdimos el tiempo consiguiendo los dos dólares de la entrada. ¿Quién muere? Soy yo. Y Tarado es el zombi. ¿Cuál es el santo y seña? Um... La audita a vos. Correcto, ese es. ¡Pasen! ¡Qué horror! En el fondo del agua se ven monstruos espantosos. Es cierto. ¿Podemos invitarlos a inscribirse en nuestro club? ¡Se suplica tu atención! Compañeros, den un voto de confianza, así como su más absoluta lealtad y apoyo para su nunca bien ponderado presidente, Mortus. ¡De acuerdo! Bueno, y ahora, ¿qué es lo que proponen? Yo frazongo que francemos nuevos presidentes, nomino a mi buen amigo, el monstruo Milton. Y solo un ojo propone como candidato a su mejor amigo, yo. Y ahora pasemos al voto secreto. ¿Dónde está la casilla electoral? Ese es el secreto. Veamos los resultados. Fue muy reñido. Pero yo he ganado por mayoría de votos. ¡Felicitaciones! ¡Objetamos! ¿Objetan por qué? Porque fuso franza. ¡Fue legal! ¡Fue franza! ¡Vamos, Milton! Fundaremos nuestro focio flum. Club de Milton, si quiere entrar, patea aquí. Yo ya estoy aburrido de que estemos los dos solos. No te preocupes, un miembro nuevo entrará al club. He invitado a Plagoso para que se nos una. ¡Seremos el único club que tiene un pandillero! Vaya, tarados, esto es muy divertido. Será más divertido cuando llegue Plagoso. Te aseguro que cuando esté con vosotros, haremos luchas para fefuras. ¡ Bhagavos! ¡Es Plagoso! ¡Es Plagoso! ¡Es Plagoso! ¡Es Plagoso! ¿Vas a ser miembro de nuestro club? No, entrará no esto. Si te unes a nuestro club, serás el próximo presidente. ¡Eso es ser un traidor! ¡Calma! ¡Calma! Solucionaré esta controversia a mi manera. A golpes. Haremos un solo club y yo seré el presidente. ¡Espejos! ¡Bien! ¡Trabajan bien! ¡Soluboroso seré siempre presidente! ¡Miembros del club! ¡Todos aquellos que estén de acuerdo en deshacerse del actual presidente, digan yo! ¡Yo! ¡El que se lo quiera comunicar a Plagoso, que dé un paso al frente! ¡Milton! ¿Qué rayos es lo que quieren ustedes? ¡Díselo, Milton! ¿Decirme qué? ¡Queremos otro presidente! ¡Y por qué no me lo habrían dicho! ¡Si quieren otro presidente, formen su propia club! ¡Club monstruoso! ¡Atención! ¡Atención! ¡Como presidente de este club monstruoso, ordeno que se levante la sesión! Bueno, espero que les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. ¡Que Dios los bendiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!